We, 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 nous rockeo Estoy ansioso de veras de pronto llegar a su casa para sacarme la verga y que me dé unas mamadas y antes de que se dé cuenta voy a verdirme en su cara Le tomaré por sorpresa, le mamaré su burrito Le arrancaré con los dientes, tres tardes, cuatro perritos Le pondré con gran fuerza y se lo haré de perrito Me ha pasado alguna vez, que hasta la he hecho llorar Pero me encanta meterla y se tiene que aguantar Al fin y al cabo le gusta, la escucharon burrar Que si ella pierde mi verga, no quedará que mamar Yo soy el ansioso, de amar y todo el uso De tiña del chistoso, que por ti está pesoso, yo soy el ansioso Pondré mi verga en sus dietas, para una puñeta rusa Tal vez de pura mamada, pongo en su cara mi cruza Y eso no más paro sin cala, porque sé que no le gusta Dame un disco que duela, voy a ponerle la espalda La metere por el culo, aunque me salga con caca Le dejaré por completo, no rastraguarás las nalgas De su sala en la cocina, y hasta su cuarto de atrás También en su lavadora, y en la mesa de brillar Voy a dejarse la ir toda, pues traigo fuerzas de más Y siempre más, más se queja, más se la voy a atascar